¡Qué tristeza me da al volver a Madrid, a las calles que un día nos vieron pasar! Ver que todo está igual, ver que nada cambió, ver que falta el calor que le dimos los dos. Y el flamenco lugar, que abrigó nuestro amor, con su tímida luz, hoy parece llorar. Y un gitano violín, no deja de tocar, la canción que un día me hiciera soñar. Y el rebelde dolor, que quisiera olvidar, al volver a Madrid, hoy me hace llorar. ¡Gracias! En un viejo mesón, murió nuestro amor, con un beso ligero todo terminó. Y dejé tu país, tratando de olvidar, los lugares tan nuestros bañados de sol. Y al volver a Madrid, no hay más que dolor, todo lleva tu nombre y tú ya no estás. Solo siento tu voz, pronunciando un adiós, por las calles a la costa de mi soledad. Y el rebelde dolor, que quisiera olvidar, al volver a Madrid, hoy me hace llorar. ¡Gracias!